doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas tenemos una temperatura ambiente muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido no hay nada como los cánticos y rugidos del día de partido la afición canta con pasión orgullo y alegría vaya si marca el camino por si acaban de volver no se han perdido casi nada este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra exactamente esto es lo que no hay que hacer no es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar la pelota encuentra bien a su destinatario ha llegado bien al área pero al final le han robado el esférico listas en busca de opciones en busca de desmarques ese pase no ha salido limpio quería intentar una acción individual y ha estado un paso de conseguir llevarla a buen puerto pretende buscar portería ese disparo iba adentro es bueno al final el Manchester United va a sacar su primer saque de esquina el primero del partido pide repente una nueva opción de salir a la contra que rápido cambian las tornas y la recibe de buena gana y la recibe de buena gana y llega tiempo para despejar es increíble que haya conseguido llegar increíble parecía un gol cantado el segundo del partido otro más mientras el contrario solo ha cobrado un córner la toca en corto el Manchester United se lanza al contraataque es que pasan de un extremo al otro consigue salir pase por detrás de la defensa la defensa debe replegarse un descanso que viene de perlas no se me ocurre como han podido fallar tanto al final cuando parecía que se las prometía muy felices parece un buen balón no ha sido lo bastante decisivo y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa más les vale aprovecharles no ha sido el pase más preciso del mundo Messi si yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones tienen que aprovecharlas mucho mejor menuda cabalgada se está marcando por la izquierda lo que había empezado muy bien el equipo estaba respondiendo pero cuántas veces hemos vivido esto cuántas veces la indecisión es letal en momentos cruciales suena el pitido del árbitro hemos visto hasta ahora un buen partido a ver qué tal la segunda mitad ya se dice siempre que no hay rival pequeño pero parece un cliché un poco manido un poco manido de más pero estos dos equipos lo están cumpliendo ninguno ha logrado batir la portería contraria en los primeros 45 minutos ningún equipo ha encajado un gol así que nos vamos 0-0 al descanso ya han empezado los segundos 45 minutos la primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse y le pega un gol es gol un gol un gol y rompen la igualdad después del descanso llega un gol tempranero y de la mejor forma posible han ido bien sí eh sí sí ahora la pregunta es si serán capaces de sacarle partido han sabido leer muy bien los pases aunque tampoco se fuera muy difícil eh bueno un contraataque en el descanso un gol 1-0 bueno esto es lo que mejor sabe hacer hacer goles es que el 99% de las veces acudió el rejate de su equipo cuando va a necesitar un goleador es esto ese balón a punto estuvo de darles un disgusto de league el manchester united ha marcado al comienzo de los segundos 45 minutos lo que les da una ventaja de 1-0 la controla messi la controla messi el árbitro asistente ha señalado fuera de juego creo que tienen que seguir así no le queda otra que apretar esto podría ser muy interesante quiere quiere ahora no le queda tal tal la que te ocurre su ganado una obra ¿Qué ha pasado con el segundo? ¡De cabeza! ¿No se me tengo de cuenta? ¡Sin peligro para el portero! ¡Sin peligro para el portero! ¡Sin peligro para el portero! Valde decide mandarla hacia adelante Jocan bien la pelota en ese sector Buena anticipación Eso es, se ha posicionado muy bien Ahí tiene un hueco Muy bien, cortando una jugada peligrosísima Vuelca hacia la derecha ¡La recibe! ¡Atención! El envío no ha sido para enmarcar Tercer saque de esquina Mientras el equipo rival sigue con un solo córner en su haber ¡Neymar! ¡Neymar! La definición es mejorable, hay que trabajar Para marcar hay que chutar, eso está claro A veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde cerca Y le pega hacia adelante Interesante balón La controla y tiene espacio Valde gana el duelo Esta vez ¡Remate de cabeza! Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad, ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo Buena lectura Así tenía que ser ¿Dónde me ha pasado? Y aquí está El pitido final ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo!